Músculos tonificados Vamos, que ahora es que viene lo bueno Y de nuevo en la mañana No vamos a ser nosotros quienes rompamos la ilusión Ni el mareo La ilusión ni el mareo Ustedes quieren estar hipnotizados Ustedes merecen, de verdad, estar hipnotizados durante 30 días De verdad, no merecen No merecen porque ha sido un año, un año Esta presidencia de Nicolás Maduro Muy intenso, muy intenso El venezolano merece un poquito de abonamiento O sea, de verdad merecemos estar aboneados Bien, 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 pero bien aboneados Entonces, en tal sentido Sigamos hablando de fútbol Fíjense, la victoria esta Estamos hablando de la victoria de Alemania Sobre Portugal Frente a Portugal Cuatro goles a cero Sí, señor Humillante Cuatro goles a cero Los venezolanos no sabíamos de una humillación De tal magnitud desde que perdió Pérez Pirela en Maracaibo Oh, no, por favor Mi madre, madre mía, qué vergüenza Oye Qué vergüenza Pero bueno, en fin Les decía que en honor, fíjense ustedes Que interesante porque las relaciones internacionales La diplomacia es algo que es muy caliente Es muy caliente Es un tema que se mantiene muy activo Muy, muy activo Porque los países del mundo dependen de sus sistemas diplomáticos Claro Para interconectarse Es correcto De hecho, bueno, hay mucha hipocresía también Sí, se dan la mano y se habla mal Claro, claro Entonces fíjense En honor a la victoria de Alemania frente a Portugal Chino y Nacho ¿Qué hicieron? Nuestros queridos Chino y Nacho Ajá Nuestros amigos Chino y Nacho Se presentaron en la colonia de Tobar como Fritz y Franz Oh, no, por favor Fritz y Franz Con un detalle Por favor Fritz y Franz Ya la habían hecho Ya la habían hecho Sí, con los chorcitos negros y negros ¿Cómo se llaman? Las medias hasta las rodillas Oye Y los tirantes Y cantando canciones Mestru del bonito Sí, mestru del bonito Mestru del bonito Eres de manzana Mestru del bonito Me sacas las canas Sí, hermosa canción Oye, por acá bailar Entonces, por otro lado Don Nicolás Ya hablaba de la diplomacia Ajá Envió una nota A la canciller alemana Ángela Merkel Ajá Sí, la nota decía Kapuski Kapubul Oye Sí, señor Kapuski Kapubul Pensando Le mandó esa nota Pensando que eso significaba felicidades Kapuski Kapubul Espérate Perdón, déjame decirlo bien Kapuski Kapubul Muy bien Oye, lo hace Lo más lo cae mejor Gracias, gracias Perfecto En la cumbre del G77 Fíjate, fíjate cómo se hace eso Uno agarra un montón de votos De Kaprile Radonski Se los mete en la boca Y entonces dice Caramba Kapuski Kapubul Sí Kapuski Kapubul Ya después te sales Sin los votos Sí, sí Que es la técnica De los votos de Kaprile De toda la vida Se ha hecho toda la vida Fíjate, ahorita que ganó Alemania Oscar de León En vez de decir sabroso Dice Schweinen ¿Por qué? ¿Por qué dice eso? Porque es en alemán Sabroso en alemán Schweinen ¿Sí? Delisions Sí, sí, sí ¿Y Oscar de León sabe alemán? Oscar de León Espera, esperate Oscar de León Besó a más de 2.000 alemanas Mientras hizo su gira de salsa En los 70 Dimension Latina Discúlpame Luis Si tú no sabes eso Solo sabes ¿Tú leíste el libro ¿Tú leíste el libro de Oscar de León? No, no, no leí el libro ¿Ahí aparece eso? No, no sé si aparece Pero Son unos datos secretos Que tiene ¡Spaiden! ¿De Oscar de León? No, tú eres amigo de él ¿Y él nunca me ha contado de eso? No, bueno, a mí tampoco Yo estoy especulando Tú deberías tener cuidado Con lo que dices No, tú sabes que ahorita La especulación Dime Para que la nombraste Sí, sí, sí Mira esto Pero Pero es así Es así Ahora Luego viene la victoria De Estados Unidos Ajá Frente a Gana En Estados Unidos Están felices Felices Por la victoria Frente a Gana Fíjense que ayer Reportaron la venta De 3 balones de fútbol En todos los Estados Unidos Eso es lo que Tradicionalmente Se vende en un año En un año Los americanos Están como locos Están como locos Con el fútbol Ni entienden El soccer Son millones y millones De americanos Y ahí prendieron 3 balones 3 balones Que son una locura Uno fue Uno de fútbol americano Que le pintaba Las manchas negras Y blancas Y bueno Y quedó más o menos parecido Sí, sí, sí Uy, yo no entiendo ¿Por qué a los americanos Les cuesta tanto Engacharse con el fútbol nuestro? No saben ¿Verdad? Sí, yo no sé Si nosotros Nos enganchamos Con todo lo que hacen ellos ¿Por qué? ¿Por qué les cuesta? ¿Qué les cuesta? ¿Cuál es la soberbia? Ajá Oye Y yo Yo me imagino Que a Nicolás No le gustó Que haya ganado Estados Unidos No, porque es el imperio Qué fastidio El imperio no, no Saca una hamburguesa Con sabor a pizza Y la gente se la compra Entonces, ¿por qué no podemos venir? ¿Por qué no nos pueden Oye, devolver No, la gentileza Claro Y oye Y conectarse con el fútbol Por favor El béisbol ya está Ya llegó a Italia Llegó a Holanda Ya está en todo el mundo Caramba, me falta cortesía Porque ya aceptan Que acepten Oye, el fútbol Madre mía Miren Ahora Que la selección de gana Pierda Eso nos deja Una tremenda lección Totalmente Repito Que la selección de gana Pierda Nos deja una tremenda lección Qué divertido Es el nombre de gana Qué divertido Es el nombre más divertido De todos los países Es el nombre más divertido Pregunto ¿Hay algún otro país Que tenga un nombre Más divertido que gana? No ¿Y qué pierda? Burkina Faso Pero no es tan divertido Oye, Burkina Bueno Bosnia-Herzegovina También Es así como Bosnia-Jonsefina Exacto Sí Bosnia-Herzegovina Venga, comete las conservas Está bueno también Para una gelatina de cabello Bosnia es la gomina Una marca Bosnia es tu gomina Claro Y que a Robert Serra Le fascina Debe estar como loco Robert Serra Sí, claro No, tú deberías retarlo A una competencia A ver quién habla más rápido ¿Tú o Robert Serra? No, a mí Robert Serra Me aburre Se sintió mal No, no, no No le digas esa cosa así Mira que él es fanático Mira, como Nicolás Oye, ahora Fíjense Oye, buenas noticias para Nicolás ¿Qué pasó? Muy buenas noticias Para Nicolás Qué felicidad De verdad A mí me encanta Cuando alguien recibe Buenas noticias Uno tiene que Uno tiene que Desentir ese fresco por dentro Cuando a alguien le va bien Claro Cuando a alguien le va bien Pues eso Eso es una Oye, es algo que a uno A uno le hace sentir bien Le hace sentir bien Claro, está muy bien Y a Nicolás Vamos a decir las cosas como son A Nicolás le va bien Bien por Nicolás Muy bien Nicolás fue designado Con el tradicional Meto Adedo Presidente de la Pesuba Presidente de la Pesuba Ahora fíjense Tras enterarse De la noticia Maduro dijo Yes Llevo dos Claro, ganó también allí Llevo dos Está muy bien Con ese método El método Adedo No me hagas explicarlo Bueno, ya Entendió Es un método muy famoso En la medicina Los ginecólogos Sí, cuando yo noté Cuando veo a José Rafael Así como tratando de pensar Me da miedo Me da miedo Porque tiene los duendes Aquí en la cabeza Diciendo Oye, vamos a tener que despertarnos Para trabajar No, no, no Yo estaba pensando ¿Será que digo esto? Y yo pedí No, eso es muy bien No, no se puede decir No, Nicolás Marca Cada vez que el cano Está creciendo Estaba creciendo Como voy madurando Le di la vuelta Dije, para acá Para este camino No es este camino Vamos a meternos para el otro Entonces no se me ocurrió nada Entonces vamos para el otro Fíjate, un camino Uno de esos dos caminos Está lleno de abogados ¿Cómo no? Lleno, lleno de abogados Y no quise meterme por ahí Qué bueno Fíjate cómo ha crecido En el país de los buffets Sí Hiciste como el gobierno Con las aerolíneas Los dejaste esperando Tal cual Tal cual Por decisión propia Me encanta este programa Ojalá que no me lo quiten también Bueno Y si me lo quitan Y si me lo quitan Y si me lo quitan Bueno, si me lo quitan Me va a tener que ir ¿Cómo se llama? Para usted ¿Para pasear los niños en burro? Claro No, para el jarillo ¿Para el jarillo? Que donde los pasean En unos caballitos Eso es Y después que se cansan Los convierten en el chicharrón con pelo No, chicos, pobrecito Impresionante Esa gente no tiene corazón Tú sabes que hablando de eso No tienen el corazón De corazón De corazón No tienen el corazón Tú sabes que ayer Cuando yo estaba llegando A República Dominicana Disculpa que saquen lo del viaje Me pasó muy loco El dominicano Es como nosotros Los venezolanos Y lo completo Es razón por la cual No estoy incluido En la gira de despedida Del programa de televisión Y tampoco en el documental Exactamente Entonces ahorita que tú hablaste Del caballo es un trío Que convierte en chicharrón con pelo Y los dominicanos Son muy amigables Muy, muy amigables El señor que me estaba llegando Hasta el hotel De la nada De la nada Porque me estaba contando Cómo era aquí Que tenían Que ellos exportaban azúcar Que no sé qué Dice Tú sabes Que aquí En esta carretera Se volteó un camión Con vaca De la nada Me dijo Se volteó un camión Con vaca Y entonces yo vi A la vaca muerta Y yo traté de montarla En la guagua Y yo le digo ¿En qué guagua? En esta guagua En una bancita que él tenía Él trató de montar Por un momento pensé Que me iba a decir Que se bajó los pantalones No, no, no Chicos, pero por favor Dios mío No, por la forma Como lo dijiste Entonces ven En esta guagua En esta guagua Mira qué guagua Este chiste Este lo regalo Moncho Martínez Es para ti Malvado Qué emoción Malvado Gracias Chatén Eres un postro Entonces el señor me dice Yo traté de montar La vaca en la guagua No cabía Entonces lo que hice fue La amarré Y dije No, no la voy a amarrar La vaca Porque la llevo arrastrada Y entonces me van a meter preso Entonces lo que dije Más nunca en la vida Salgas de tu casa Sin un machete A las dos semanas Me encontré una vaca Que unos ladrones Le habían quitado la pierna Y me llevé un pedazo de carne Y me dejó mal Así mismo Me dejó y qué Ya, porque este señor A mí me está contando esta cosa Sí, cuál es la moraleja La moraleja de esto Que nunca salgas de tu casa Sin el machete Porque puede ser una vaca Oye, chico Es importante estar al tanto Con la economía al día Economía al día El índice bursátil En los principales mercados del mundo Y en la bolsa de mercado De Huaycaipuro Todo sobre el capitalismo Salvaje y parasitario Economía al día Con Al Garete Hola Soy Al Garete En su espacio Tu espacio Mi espacio Economía al día El segmento que tiene Los balones bien puestos Para no hablar de fútbol Muchos me preguntan Al ¿Podríamos estar más Odeos de los super hot Que ya estamos? Y yo con toda responsabilidad Les digo Sí señor Sí se puede ¿En qué me baso? Me baso en mis estudios Macro económicos Que por cierto Un comentario aparte Que no tiene nada que ver El otro día conversaba yo Con el presidente De natalisis Luis Vicente León Y el tipo picadísimo Porque la gente que pasaba Me preguntaba cosas a mí Y no a él Disculpa Luis Vicente Al César Lo que es del César Bueno Como les comentaba ¿Por qué considero Que aún podríamos estar Más hot De los super hot Que ya estamos? Fíjense Hay casos de casos Como un emprendedor Que montó una fábrica De sombreros Y la gente comenzó A nacer sin cabeza Una estrategia obviamente Pero nosotros definitivamente Vamos a llegar al llegadero Cuando nos llegue Un tanquero de Petrocaribe Con una noticia Óyeme Aquí te envío un poquito De petróleo Del que ya nos enviaron Hace unos años Hasta aquí Nuestro análisis económico Les habló Con toda esta locura Al Garete Economía al día Con Al Garete Esperamos que con esta información No te suba el PIB